La vida de los cielos del paraíso, de un amor, el parecer que amó, que vivía como nuestro, para todo. Aunque lo dieron para siempre por perdido, por ir no puede su grito en la ciudad. Y aunque lo dieran por siempre prohibido, cada día no puede jamás la verdad. Que es un ente caminante, que reconquista la calle, y un mal que llamaré. Un hombre que el grande no se arrancaba, pidiendo a partir de la palabra, y que desaludaba su mordaza.